Hay nuestro premio Nobel de Literatura que, Miriam, honestamente yo no lo he leído y no lo conozco, ¿tú sí? Pues yo tampoco lo he leído, pero sí lo ubico como el autor del Sorgo Rojo por la película que sí dio la vuelta al mundo, realmente creo que fue una película que tuvo, no sé si muy taquillera, pero sí fue sonada. Ok, bueno, pues yo confieso que no, nos decías hace rato que no sabemos si está traducido al español en México, por lo menos, entonces, bueno, pues está traducido en España, al menos que yo sepa, en dos editoriales. Muy bien, pues habrá que leerlo. Y además, qué sorpresa, ¿no? Siempre la Academia Sueca contracorriente. Muchos otros nombres que podemos pensar y apostarle y creo que las apuestas se nos fueron para abajo, ¿por qué no? No, 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 pero bueno. Vamos a entrar ahora sí de lleno a tela de cebolla. Vamos a entrar de lleno a libros, voy a decir, porque no puedo decir ni al cuento, ni a la novela, ni al poema, ni al... Porque es todo esto. Platícanos un poco de esta, que es tu primera obra en prosa, pero pues que tiene una visita por todos estos lugares. Sí, un amigo me decía que si era mi libro transgénero, sin embargo, en la editorial se refieren al libro como tu novela, sea lo que sea, la verdad es que no estoy muy preocupada por su clasificación, me da lo mismo. Sí, sí está como construida en fragmentos y hay distintos géneros, pero creo que así como una colcha está hecha como de diferentes mosaiquitos y después hay una unión que ya los hace una sola pieza, pretendo que el libro sea un poco así. ¿Es la primera vez que escribes en prosa, que dejas la poesía? ¿Cómo estuvo esa transición? Sí, es la primera vez que tengo un libro de creación, tengo otros libros de periodismo, digamos, de narrativos, pero como obra de creación sí es mi primer libro y me siento absolutamente así, como una primerita. Pero no dejas la poesía, ¿no? Realmente dentro de estos fragmentos de los cuales está compuesto el libro, tienes algunos fragmentos que son poemas, ¿no? Por un lado, y por el otro, y no lo digo con ninguna pretensión, si tengo algún maestro para escribir narrativa, alguna maestra más bien, es la poesía. Claro. Es a través de la poesía que puedo aventarme a otro canal, ¿no? ¿De dónde vienen, no? Digo, o sea, estas líneas divisionales son tan difíciles, o sea, para mí una buena novela tiene que ser muy poética también, ¿no? Entonces, ¿por dónde navegamos más en esta época, no? Pues sobre todo, como la poesía tiene, le da un valor inmenso al lenguaje, yo partí de allí, o sea, mi primera responsabilidad es con el lenguaje. Y, bueno, aquí hay una historia que contar, yo les platico a ustedes que en sus inicios, Tela de Cebolla fue un proyecto de poesía que fue apoyado por la Guggenheim, y con el apoyo de la Guggenheim yo viajé a Bulgaria, que es la tierra de mi familia, toda mi familia es búlgara, yo soy la primera mexicana en haber nacido acá, perdí a mis padres muy joven y para mí era muy significativo ir a Bulgaria un poco en busca de mis raíces, pero también en busca de esa lengua un poco secreta que es el judeo español, un español arcaico que se llevaron los judíos de España al final del siglo XV. Yo tengo preguntas ahí, pero las hacemos después, porque ahorita nos vamos. Exacto, justo, ahorita hablamos más del contenido, no hablamos de la forma del libro, ahora vamos a hablar del contenido, de lo que tiene que ver, pero...